Hola Mariana. Hola. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Bien. ¿Y tú? Muy bien, muchas gracias. Qué bueno. Te tengo una propuesta. Sí. ¿Qué te parece si te cambio una playera por unas preguntas? Ok. ¿Qué es lo que más te apasiona en la vida? Me apasiona ahorita en este momento compartir mi vida en las redes sociales, hacer ejercicio y pues modelar. ¿Qué frase o palabra define tu vida? Para mí el estar en paz y en felicidad te hace estar en sintonía con el mundo que te rodea. ¿A quién las miras y por qué? A mis papás, pues por haberme educado de la manera que me educaron, por haber salido adelante como familia y pues por el ejemplo que me dan como, pues como mis guías. Cuéntanos un secreto que casi no me dicen. Este, que yo no puedo salir de mi casa en las mañanas sin bañarme. ¿Qué te motivó a compartir tu vida en redes sociales? Se fue dando de manera muy natural, pero el hecho de compartir un estilo de vida saludable en el que puedes balancear todo tipo de cosas, desde hobbies hasta estudiar, vida profesional y pues en general el balance de todo y pues tener éxito en la vida. ¿Lo que más me ha marcado del TEC? Pues la verdad es que en general los maestros se me hacen muy buenos guías, más que como profesores, pues como guías personales. ¿Con qué color asocias al TEC y por qué? Pues yo creo que el azul, por lo mismo de su logo y es el que lo representa. Cuéntanos un momento vergonzoso que hayas vivido aquí en el campo. El entrar a clases que no son tuyas. Ya pasa nada. Sí. Ok. Bueno, a continuación te voy a decir una lista de palabras y tú me vas diciendo lo primero que se te venga en la mente. Ok. Ok, lista. Va. Moda. Ropa. Felicidad. Paz. Redes sociales. Vida. Familia. Unidad. Amigos. Felicidad. Ejercicio. Salud. Comida. Delicioso. Viaje. Diversión. Fotografía. Recuerdos. Felicidad. 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 Felicidad.